La Alcaldía de Medellín entregó 600 paquetes alimentarios para niños con el fin de evitar la desnutrición. Las familias fueron visitadas previamente y convocadas en esta jornada. Los 600 paquetes alimentarios que se entregaron hoy fueron para niños con afectaciones nutricionales en peso y estatura. Alimentos con alto contenido nutricional en cuestiones de proteína, entonces ahí hay garbanzos, hay lentejas, hay atún, hay arroz, pastas, galletas, aceite y huevos. Ya se han entregado 800 paquetes alimentarios. Me parece súper bien, están dando una charla muy educativa, muy informativa sobre el manejo de los alimentos. Siempre es una ayuda muy grande porque todo está muy caro, todos los días se pone más caro y eso siempre ayuda mucho a la familia. Se espera entregar en seis meses 1.800 de estos paquetes.